Mi amor es pobre No tiene casa ni que dinero Camina por las calles al corazón tuyo Pidiendo como un limpio es negro Amame, tu amor Arráncame el corazón No ves que me mata el silencio Mientras calla No sé cómo pedirte a mami Que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Mientras poco a poco No sufrir me destruyo Amante es mi pasatiempo El tuyo y el de como el viento Mamacita Pintando mi sentimiento Que estás muriendo Quedo en la nada No sufrir me destruyo No hice promesas Yo en el mismo momento voy a cuidarte Con tu fuerza, mi doctor Pero la tengo para amar Arráncame, me puedas irte de corazón No ves que me matas si las sirvienes rascar No sé cómo pedirte, mami, que no te vayas Si tú me has visto, cerquita del corazón Uy, es porque a tu lado es tuyo Una ingresita pa' vivirla Mientras poco a poco es un culo de suyo Amargamente en mi pasatiempo El tuyo y el tengo volviendo Y para todos mis sentimientos Estoy sufriendo Que duela en nada ¿Qué le parece, Pastrano? ¿Qué le parece, Pastrano? Es el nombre Y el Santiago Rodríguez